Vamos a ver, ¿y ustedes conocen qué se celebra el 12 de octubre? ¿Con qué nombre conocen este día? Yo soy Oscar Guardado y les voy a contar por qué al Día de la Raza es mejor no llamarlo así. ¿Y entonces cómo? Vamos a averiguarlo. ¡Comenzamos! Así era conocido en El Salvador hasta 1990. En realidad, el Día de la Raza solo celebraba el hecho de que, gracias a la llegada de los españoles, surgieron los mestizos. Es decir, la mezcla entre las culturas española, africana e indígena. Ese nombre excluye a los pueblos originarios. También se le ha denominado Día de la Hispanidad. Aludiendo al hecho que hablamos español. Sin embargo, este nombre, al igual que el anterior, es excluyente. Porque existen muchos pueblos originarios que hablan su propio idioma. Día de la Resistencia Indígena. Buen intento, pero este nombre también es incorrecto. Porque, aunque sí hubo resistencia, todos deberíamos de saber que la conquista fue gracias a las alianzas que surgieron entre los indígenas, enemigos de otros indígenas, con los españoles conquistadores. Día de la Diversidad Cultural. Por ahí va la cosa. Platiqué con mi amigo, el historiador Carlos Cortés, y me dijo que lo más correcto sería llamarle el Día de la Multiculturalidad Americana, el Día de la Multiculturalidad Iberoamericana o el Día de la Multiculturalidad Étnica Iberoamericana. Porque lo que realmente estamos celebrando son las diversas culturas que existen en el continente americano. No debemos olvidar que en nuestro pasado cultural tenemos indígenas, esclavos africanos, mulatos, zambos, ibéricos, entre otros. Somos la suma de esas etnias y culturas. El Día de la Raza como tal nunca fue declarado a escala mundial. Fue denominado así hace muchos años por un abogado español y en España se convirtió en una fiesta nacional. Con el paso del tiempo, el nombre ha ido evolucionando en diversos países. Así que ya lo saben, el 12 de octubre se celebra el enlace de muchas culturas. ¡Hasta la próxima!